Bueno, estamos acá en nuestra columna de internacionales, pero hoy tiene una característica especial, ya les voy a contar por qué. Un poquito ya spoileé, porque en la radio pasa algo loco que es que spoileás lo que vas a hacer después, porque así la gente se queda ahí, se queda ahí enganchada en lo que estamos haciendo. El día de hoy decidí, después de charlar con un amigo mío, dije, che, lo voy a invitar al señor a que venga a charlar con nosotros por algunas características de su persona, de su origen y demás, y tenía todo que ver con lo que venimos haciendo aquí en la columna de internacionales de Conjura Rebelde, que, dicho sea de paso, vamos hasta las 17 horas el día de hoy. Y esta media horita se la dedicamos a esta charla que vamos a tener con un invitado que paso a presentar, acá presente conmigo, el señor Pablo Simón Casarino. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Emi. ¿Cómo va? ¿Escuchás bien? Sí, perfecto. Viste que se ve mejor con auriculares. Perfecto. Bueno, Pablo es una persona que conozco hace muchísimos años, y hace poco me enteré de estas cosas que pasan en la vida, hace bastante poco me enteré que es descendiente de palestinos. O sea, es un poco palestino, o es palestino. Aunque nació en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, si no me equivoco. ¿Y usted se nacionalizó a Argentina alguna vez o siguió con su nacionalidad original? Tengo las dos, en realidad. A los 18 tomé la Argentina, pero conservo a la Boliviana. O sea, que soy boliviano y argentino, digamos. Perfecto. Y hace poco me enteré... Bueno, un día me enteré que era boliviano porque el estereotipo de la gente asume que un boliviano tiene cierta fisonomía y cierta cuestión, que es una pavada de los estereotipos que manejamos en el mundo. Y después me enteré, hace muy poco, justamente con el nuevo capítulo de conflictividad realizado por el Estado ilegal ocupante de Palestina, llamado por la ONU Israel, que el chabón es palestino. Entonces estábamos hablando, y yo, che, qué quilombo, qué... Ahí, papá, papá, y este estaba como loco. Y ahí dije, vamos a charlar de esto. Y charlábamos, nos juntamos a hablar, y hoy dije, bueno, vamos a charlar con una persona que hace poco, digamos, relativamente poco, toma conciencia de su origen histórico, familiar, y además se pone a trabajar sobre eso. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Contame un poco la historia. Resumido, digamos, es una historia... Yo lo conocí a mi padre, que es el lado boliviano de mi familia, de bastante grande, como los 20. ¡Epa! Entonces es como distintos capítulos, ¿no?, personales de la vida. De la identidad de ella. Pero, de alguna forma, atrás de eso llega a conocer a mi familia, y conocer Bolivia, e irlo incorporando. Y en un momento vino el capítulo de incorporar la descendencia árabe, que, bueno, toda mi familia boliviana es árabe, ¿no? Una parte de libaneses y una parte de palestinos. Mirá. Y hoy tengo vínculo con mis primos en Beirut, y con unas tías, bueno, que están en Bolivia, pero que no hace tanto vinieron de Palestina. Mirá. Y esto se volvió una normalidad, ¿no?, de discutir y sentirme identificado con esa sangre. ¿Se trataron cabos cuando descubriste esto? Sí, definitivamente. Pero eso es mi vida. Toda mi vida me dediqué a atar esas puntas que habían quedado sueltas, digamos, ¿no? Yo no lo vi a mi viejo de mis 3 años hasta mis 20, y eso deja muchas cosas sueltas y tenés que ir a buscar y a construir. ¿A los 3 años viniste a Argentina? Al año, en realidad. O sea que vos no habías tenido, comillas, una vida en Bolivia. No, no, muy poco. De hecho, no, cuando fuiste a Bolivia. Y no sentiste que eras de ahí de inmediato, que extrañabas algo, pero sí, ¿había algo cultural o algo que te ató a Bolivia o más o menos? Yo creo que siempre me hizo ruido. Ahí está. Siempre hubo un ruido que se fue acomodando durante la vida a medida que voy poniendo las cosas en su lugar. Muy bien. Y este es un capítulo más. Desde lo personal es un capítulo más de lo mismo. Fuerte. De que vaya a su lugar. Hoy tengo mi apellido acá tatuado en árabe, que es el apellido original, que como todos, como muchos inmigrantes, no es el que tengo en el documento, digamos, porque se traducía mal y etc. ¿Y cómo era el apellido original? Nujim. ¿Y qué te pusieron? Simón. Nada que ver. No, bueno, en realidad Simán era el nombre del que vino, de mi abuelo. ¿Año? Eso es... Más o menos. ...1891. Ah, claro. Hace un montón. Es un montón de tiempo. Sí, igual esta historia, no sé, el primer congreso sionista fue de 1897, creo. Claro. O sea, que es simultáneo esa inmigración de árabes a América, cuando empezaba... Bueno, no sé si decir empezaba, porque habría que ir hasta... ¿Cuándo empieza el antisemitismo en Europa, para después entender cómo surge el sionismo? Bueno, nosotros acá en Internacionales contamos un poco la historia. Siempre con un ratito, siempre con esta dinámica de la radio, contamos un poco la historia de qué le pasó a Palestina desde que era, digamos, del Imperio Turco-Otomano, en adelante. Y eso aclara muchas cosas. O sea, si vos no conocés esa historia, de cómo Palestina fue cambiando de manos, por decir de alguna manera, como fue manoseado en el tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, antes también, después de vuelta en el Imperio Turco-Otomano, y después por los ingleses, y después con el tema de que ya se había prometido en algún momento y se había mencionado a Palestina como un lugar para el Estado israelí, o para la nación judía. Una cosa completamente anti-Torá, ¿no? Hasta que no venga el enviado de Dios, el Mesías, no podés tener una tierra judía. Juan, al principio el proyecto en el entorno más religioso fue muy rechazado. Claro, sí, sí, de hecho hoy vivo. Bueno, hoy muchos lo siguen rechazando. Sí, sí, sí. Tal vez mayoría. Los más religiosos mayoría, tal vez. No lo sé a nivel, digamos, números, pero sé que muchos mismo hay una, creo que es en Jerusalén o en Nablus, hay un grupo muy pro-Palestina, que siempre choca contra el ejército israelí, que siempre están en conflicto. Y que basa en las escrituras. Sí, por supuesto. Dicen que es una herejía para ellos, digamos, esto. Vuelvo para atrás en lo que estábamos charlando. Bueno, nosotros somos descendientes también, además de Thanos y españoles y todo eso, todos los pobres de Europa, de irlandeses, ¿no? Y nosotros también sentimos una cosa. Y mi vieja, cuando viajó a Irlanda, hace unos años, con mi tía, que no es la mamá de él, sino de la otra, cuando llegó a Irlanda, al lugar que nunca había pisado, se sintió conmovida por el lugar. No era como llegar, no sé, a Bélgica, o cuando llegara, fue a Alemania ese viaje. Cuando llegó a Irlanda fue tipo, ¿qué? Y todo tenía que ver con un montón de cosas que, tal vez, sí, nosotros sabíamos que éramos descendientes irlandeses, pero hay cosas que están ahí, ¿no? Como decís vos. Yo eso lo tengo pendiente. Yo digo los genes. Bueno, claro, eso te iba a preguntar. Muy pendiente. Y ahora más pendiente que nunca, ¿no? Y olvidate, y ahora no sé cuánto va a quedar pendiente. Es un buen momento. Es un buen momento. Es difícil. Tendría que ir a Belén, del lado de Palestina. Por lo menos es Cisjordania, digamos, ¿no? No es Gaza. Y del otro lado tendría que ir a un pueblito ahí en las montañas de Monte Líbano. ¡Guau! A esos dos lugares. Pero están muy pendientes hoy, porque es muy difícil. Bueno, un descendiente del nacimiento de la humanidad moderna, acá presente en la mesa. Es capaz que mientras esos tipos estaban discerniendo, egipcios, palestinos, árabes, las cuestiones de la ciencia, en Irlanda estaban a los piedrazos. Claro. Estábamos muy atrasados. Bueno, me interesaba charlar con vos todo esto que estamos diciendo. Creo que es una charla más entre amigos y también un poco buscar un poquito también la humanización del conflicto. Más allá del conflicto, la humanización de la identidad, la humanización de qué sensibilidades se hieren cuando se dicen ciertas cosas, qué dolores se causan a toda esa gente que está por ahí, por el mundo, por todos lados, y que está viviendo esto. Yo siento mucho, yo te lo digo en cuestión personal, ya no puedo ver muchas escenas de las que venía viendo. Mucha gente ni se entera porque solamente mira TN, La Nación Más y C5N, pero los que miramos al Yacir, a los que leemos las noticias, que por ejemplo hoy hace un par de horas hubo un bombardeo, 24 muertos, sin heridos, no salió a ningún lado, no es interesante. Ciudadanos de segunda, ¿no? De tercera, los palestinos. Y yo decía, puta, cuando hablé con vos decía, ¿cómo se sentirá Pablo? Porque es su gente. Todos somos nuestra gente, creo, en el mundo. Pero hay una cosa cuando se focaliza sobre un pueblo que es más fuerte, que es más difícil, es más dura. No quiero ir a un lugar de sensibilidad barata, pero digo, ¿cómo lo vivís el día a día? Te levantás a la mañana y decís, puta, hoy seguramente pasa esto y dale, y es jodido. No, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y es algo que yo conocí en el último tiempo con esta de empezar a identificarme y tuve, como te decía, estudiar, tuve que estudiar mucho para poder entender la historia. Y, a ver, yo creo que hay un dolor directo, que igual hay que tener cuidado porque uno si no termina reproduciendo esa violencia, ¿no? En mirar las imágenes y etcétera. Que, bueno, parte de la forma en que esto se logra sostener es que nadie lo vea. Y en una gran medida se logra, por suerte no del todo. Y después, a mí lo que me produce mucho dolor y me produce como una indignación es como... es la forma en que se habla, la forma en que se aborda y la diferencia, que no pasa solo con esto, pasa con muchas cosas, digamos, ¿no? O sea, no sé, me hace acordar, y yo también soy boliviano, ¿no? Crónica poniendo dos muertos y un boliviano. Sí. Bueno, eso es lo mismo, digamos, ¿no? Es la forma implícita en el lenguaje que anula la existencia del otro o lo denigre implícitamente. Y eso se siente, y es muy denigrante y es muy duro. Es muy feo y produce como una especie de bronca, pero muy impotente a su vez. No sabes bien qué hacer con eso. Claro. Porque es pelear contra algo muy intangible a su vez. Pero sospecho que hay algo que ustedes hacen acá, que sí es importante, bueno, radio rebelde, digamos, ¿no? Que es, las cosas están vivas en el lenguaje, ¿no? Sí. Tienen que ir a la palabra y hay que seguir diciéndolo. Pero es muy difícil, es muy raro. Y está muy naturalizado, toda una forma de verlo y un conjunto de verdades, entre comillas, que las personas genuinamente a veces te pones a hablar y te miran como diciendo estás loco. Claro. No sé lo que estás diciendo. Vos, Emiliano, no sé si le contaste a él lo que hicimos justo antes de que viniera él. No. Sobre... Sobre la nota, la noticia mal contada. La noticia mal contada, exactamente lo que está diciendo. Justo lo que vos estás diciendo y solo te voy a... o sea, por arriba. Acá hacemos la noticia mal contada y elegimos hoy... Periodismo chotos. Claro. Hay de todo, tuvimos de todo, de noticias raras, hasta lo que pasó el otro día en Ámsterdam, que fue esto que quizás que habían llegado los del Maccabi y Tel Aviv al grito de no hay escuelas en Gaza porque no hay niños, celebrando ole, ole, maten árabes, robando banderas palestinas y después fueron a la cancha. A la salida de la cancha lo estaban esperando los muchachos. Bueno, hay una nota en Infobae que se llama, y después te va a pasar el link. Recuerdos de pogromos y odio en el siglo XXI. Dos puntos, la sombra del antisemítimo en Europa. Está escrito por Ariel Agosín. Y solo te voy a leer esto, y después, para que no te imagines, te voy a mandar el link, pero la bajada, la primera bajada dice, los recientes ataques antisemitas en Ámsterdam, coma, donde grupos extremistas atacaron brutalmente a personas simplemente por ser judías, luego de un partido de fútbol, constituyen una bandera roja que no podemos ignorar. Ahí va. A eso creo que es lo que vos te estás refiriendo recién. No, a eso y también a veces, digamos, a la forma incluso gráfica, digamos, ¿no? Si un, no sé, un suicida, ¿qué pasó todos estos años, digamos, no? Explota en un autobús y te van a mostrar los pedazos y las caras de los niños destrozados y blancos santificados. Digamos que, sí, sí. No perdamos de vista la humanidad, digamos. No, lógico. Es un desastre. Es una masacre, ¿no? Sí, sí. Y después cuando te cuentan la historia de una bomba que cayó hoy, como bien decís, en determinado lugar en el norte de Gaza, a los sumos te van a decir como hay muertos o hay una forma pasiva, y esa diferencia de tratar como humanos y como dignos del dolor, y los que no son dignos ni de la noticia, tiene implícito una, no sé si es una discriminación muy violenta. Violentísima. Muy naturalizada y muy incorporada, que yo creo que casi nadie ve. O sea, no, no, nadie dice, pero ¿cómo? No, no, no. Está como, esa es la verdad. Es un racismo mundial que se ve en todo, porque cuando matan a un pibe blanco, joven, lindo, de Barrio Norte, va a salir en la tele 20 días, matan a un pibe en Villa Luzuriaga, no pasa nada. Es lo mismo, pero acá hay un nivel, hay una escala de un Estado que se dedica a eso, a destruir las ciudades enteras, comunidades enteras, sistemas, porque aparte hay una cosa que es interesante, vamos muy rápido a lo más bajo posible, ¿no? Por ejemplo, si hay un colapso comercial en algún lado, colapso comercial, qué desastre, y salen las noticias, se cae la bolsa de Nueva York. Acá hay colapso cultural, comercial, humano, educativo, artístico. Todo lo que un pueblo puede generar, todo lo que un pueblo necesita para ser un pueblo, está siendo atacado sistemáticamente. Hoy en el Negev tiraron abajo una, con palas mecánicas, una sinago, una sinagoga. Una mezquita. Una mezquita. Y cuando, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de quizás un muyahín que se mola, ¿no? Un combatiente de Hamas o el que sea en Israel, que es un... Digo, ¿qué es lo que lo lleva a esa persona a hacer eso? El trasfondo que hay detrás. Es por ahí lo que ahora estamos viendo en vivo hace más de 400 días, que es este bombardeo, este ataque. Digo, ¿qué le queda a la persona que le mataron los hermanos, las hermanas, los viejos? Hijos. ¿Qué le... qué sentimiento... miedo no le va a quedar? Claro. Yo creo que lo que le va a quedar hacia quien hizo eso, que en este momento, para mí es el estado de ocupación israelí, digo, va a quedarle odio hacia eso. ¿Y quién defiende y quién representa eso? Y los que viven en ese lugar y avalan que eso siga sucediendo. Entonces yo donde me voy era a inmolar, porque a mí no me queda nada. Me lo destruiste vos. Y lo que vos defendés y lo que te cuida vos. Yo te voy a demostrar que a vos no te cuida. Voy y me inmolo en un autobús, como si vos, en un colectivo. Sí. Esa historia, digamos, está repetida, creo, en la historia del pueblo palestino. Igual, yo creo que ha pasado por fases distintas. No soy un especialista, pero puedo ver como, digamos, la OLP, toda la fase con Arafat, de tantos años, que incluso, bueno, no sé cuán cerca se estuvo de la paz, pero en términos relativos fue lo más cerca que se estuvo. Desde las noticias occidentales que manejamos en el hemisferio sur. Genuinamente. Pero lo que sí yo veo la diferencia, estudiándolo, pude ver, es que esa fue una etapa más externa, porque ese movimiento era más como de los que habían quedado afuera, de ciertos sectores más altos, que empezaron a ser un movimiento en Occidente, y Arafat es un poco eso, por más que él, bueno, él ha sido en Egipto en realidad, ¿no? Pero de padres de Gaza. Y yo creo que, con esto no voy a justificar ninguna masacre, porque, bueno, uno trata de mantenerse en lo humano, digamos, ¿no? Pero sí hay que entender que creo que el periodo ya de jamás, de los últimos 30 años para acá, es diferente. Está más grabado en el dolor, en algo que no hay camino, y en una oscuridad que no hay por dónde salir, y sí, se termina en ese lugar. Y no todo es religioso, ¿eh? Hay dos nombres que no me no se acuerda, pero leyendo un libro que estoy leyendo ahora, hay una parte donde hay una madre, que discute con otra madre, dos madres palestinas, que tienen a sus hijos de 18 años eligiendo el camino de ir a las milicias, que es como algo que produce orgullo, pero mucho dolor, porque saben qué decir a la muerte, y sabes que te debo el nombre en árabe, pero se le llama distinto. Si es bajo la línea religiosa tiene un nombre, y si lo hace de manera circular, es islámico. Fundamentalistas podrían llamarse todo, digamos, pero uno está dentro del islam y otro fuera. Tienen nombre. Y existen los dos, se llaman distinto. Es un tal cosa. Sí, es con M los dos, es parecido. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Categorías de... Estoy leyendo a Ghazan Calafani también, que es un autor palestino muy interesante para leer. Nos trajo un libro, Pablito, estamos hablando con Pablo Simón, ciudadano argentino, descendiente de palestinos, y estamos charlando un poco cómo vive, cómo lo vive, cómo estudia, cómo se transita esta etapa, que es una etapa especial, más allá de que históricamente Palestina ha sido castigada por el Estado de ocupación israelí. Esta etapa es una etapa un poco como más virulenta, más agresiva, más asesina, ¿no? 44.000 muertos, cientos de miles de heridos. De los cientos de miles muchos van a morir y muchos van a traer heridas de por vida. El pueblo palestino está herido de por vida, creo yo, en ese territorio. Y la verdad es que una de las cosas que me gustaba preguntarte, y la verdad es que sé que la respuesta es un poco imposible de hacer, pero sí por ahí construir alguna idea, es cómo se sale de esto, ¿no? Es muy difícil, yo creo, ¿eh? Sinceramente. Yo a veces lo reflexiono y lo discuto con algunas personas, y una cosa es lo que uno sabe que se podría hacer, y uno trata de imaginarse soluciones que son factibles, no es que no. En la teoría son factibles. Después cuando ves la realidad del mundo, ¿y hoy el mundo hacia dónde está yendo? ¿Y qué líderes y qué discursos están dominando, digamos, la escena y pareciera que se van como convalidando y retroalimentando? Yo no veo ninguna chance. O sea, casi que acá, esto van a terminar aniquilando y quedándose todo el territorio. No sé dónde termina. Después, a veces es muy loco cómo se baja, yo creo que está bueno bajar al humano, digamos, ¿no? Yo tengo un tío que su esposa nació en Palestina, o sea, él tiene mucho vínculo, uno de mis tíos en Bolivia, y él está en una postura como muy entregada. Yo le quiero hablar, viste, como buscar la charla, y él me dice, no, esto lo dice, Israel se va a quedar con todo. Viste el discurso de los colonos, que es la tierra completa, digamos, ¿no? La tierra prometida completa, eso incluye todo. Incluye Irak, Echelí, el tipo tiene esa postura, es mi tío, está mucho más cerca que yo, y él de resignación y de bueno, se van a quedar con todos, y es así. Y morirán los que morirán, es como un lugar, a mí me resulta muy extraño, pero también a veces es interesante porque uno también se pone de tan lejos, te pones más duro, y después está mucho más mezclado. Claro. Él, claro, porque sigue teniendo negocios, y él parte de sus proveedores o cosas que hace allá, son judíos y son sus amigos. Claro. Y por ahí capaz que no hablan de ciertos temas, pero la gente está mezclada. Claro. A veces uno no se da cuenta que... Pero hay dos cosas interesantes también, que yo lo escuché y lo aprendí también de uno de mis profes que tuve, sionista, por cierto, pero muy interesante para charlar, no cualquier necio, digamos, ni violento. Pero él dice que por lo pronto los palestinos y los israelíes son muy parecidos. Sí, claro. Y eso no es menar, no es menor, digamos, ¿no? Son hermanos. Claro. ¿No? Somos tosemitas. Son semitas, sí. Tenemos un origen lingüístico que también es como pensás culturalmente. Hablábamos antes del tema cultura y idioma, ¿no? Hay mucho odio, mucho dolor, pero de hermanos. Y eso está siempre ahí dando vuelta. Mirá. Pero... Pero es muy difícil imaginarse una solución. Yo sé que hay una manera, no es... Igual yo creo que hoy es más difícil del lado de Israel. A ver, a mí lo que me gusta es decir lo siguiente. Para lograr, todos quieren la paz. Lo difícil es en qué condiciones hacer la paz. Decir que todos quieren la paz o que el otro no la quiere. Hablando de la gente. Esto es mentira. Sí, de la gente. Y los líderes también. Ajá. Digamos, el punto es bajo qué condiciones. Y después lo más difícil para las dinámicas internas, para mí es... Además que necesitas dos líderes o dos liderazgos que puedan llegar a un acuerdo, necesitas que puedan imponerlo de su lado. Paradójicamente yo creo que hoy está mucho más cerca del lado de Palestina, porque jamás tiene un lugar de mucho poder en Palestina. Hoy jamás puede imponer un acuerdo adentro de Palestina. No tiene quien vaya y se lo boicotee. Claro. Pero Netanyahu, ni de casualidad. Ni de casualidad. Israel tiene un problema muy grande adentro de... O sea, la fuerza que tomaron los colonos, la cantidad de gente que ya vive del otro lado de lo que sería la frontera impuesta por la ONU, digamos, ¿no? O sea, que ahí no hay ningún justificativo, nada de su ocupación. La lisa y llana. La lisa y llana dentro del discurso occidental. Sí, sí. Y sostenible, digamos. Claro, o sea, creo que son 500.000 colonos que viven en territorio palestino. De ese territorio palestino, no de la Palestina de siempre. No, 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 no. Y esos chicos tienen su propia dinámica y lo que... No, y están en el poder. Están en el poder. Las coaliciones de poder tienen mucho poder, lo han construido y ahora no sé cómo vuelves para atrás eso. Imposible. Bueno, aparte incluso, porque vos después vas a... Yo puedo tener una postura geopolítica, ¿no? Como decir Malvinas Argentinas, yo puedo decir Palestina Libre. Correcto. Después podemos discutir cómo lo entiende el otro, qué cuidado hay que tener, empatía, otros temas. Pero más allá de una postura geopolítica, es esa. Ahora, después vos podés tener una idea de... Partimos de eso. Después tenés una idea de, bueno, qué estaría dispuesto a ceder para lograr la paz, que por supuesto que es lo mejor para todos. Y yo creo que sí, pero... Pero suponete que fueras a las fronteras del 67 o a lo que fuera. Suponete por un segundo. Sí. ¿Qué haces con los 500.000 colonos? Claro. Que además tienen poder. Pero aparte es un problema. No, perdón, perdón. Pero también veámoslo al revés. Es un problema comunitario. ¿Vas a echar 500.000 personas de su casa? ¿Vas a hacer lo mismo que el 48, pero al revés? Por más que fuera justo o no justo, es como... Es muy difícil. Claro, es muy difícil de resolver. Claro. ¿Qué haces? Es como el paralelo ese que decís, vamos a descargar la guerra a la droga en Estados Unidos. Y vamos a... Y el tipo decía, bueno, tenés 650.000 personas que trabajan de eso en Estados Unidos. ¿Cómo vas a conseguir empleo para esa gente? Claro. Sí, a un presidente le pregunto a Bush. Ah, sí, vas a destruir la droga en Estados Unidos. Bueno, vas a tener 650.000 desempleados de un día para el otro. ¿Cuál es el plan de empleo? Parece re loco decirlo así. Sí, sí, sí. La mirada directa, simple, digamos. Es real. O sea, hay gente que vive de eso y, bueno... El tema, no, bueno, pero la pregunta que hace él... Creo que cuanto más tiempo pasa, que era lo que hablábamos acá... Cuanto más tiempo pasa de esta masacre, este genocidio que está ocurriendo, más allá de que el 48 ahora, digo, en este último año y piquito... Porque aparte ya venías de antes, pero aparte digo, no, no, acá estábamos todos indignados con Guado de Pedro, que hacía los acuerdos con Melkorot, que es la empresa de agua israelí, que le cobraba, ¿entendés? Que le pasaba agua a los palestinos una vez por semana y les cobraban el doble, o sea, en Palestina y en Gaza no había agua, por culpa de Melkorot, que la tenían todos los colonos, todos en Israel, no tenían ningún problema de agua, ¿entendés? De hecho salían los videos de los colonos tirando agua, mirá el agua al agua y del otro lado, ¿entendés? Y acá seamos acuerdos con esas empresas, digo. Es tan complejo. Entonces viene de largo, digo, pero en este último año y pico, yo creo que, ¿qué haces con esos 500.000? No es la misma respuesta hace 14 meses, ni la mía, ni la tuya, no sé la tuya, no voy a hablar por vos, pero de muchas personas que quizás uno conoce, ¿qué hoy? Hace 14 meses quizás, bueno, yo no sé ahora qué quiero hacer con 500.000 tipos que están avalando esto. Porque si vos me decís que son 500.000 tipos que están viviendo, quizás, como se le dice ahora, régimen, ¿no? Bajo un régimen de no sé qué. Porque, bueno, lo pensamos como seres humanos. Vos vas a hablar ahora con el colono israelí que vive en Haifa, y le preguntás qué piensa que tiene que hacer Israel con los palestinos o con el Líbano, que lo tienen ahí nomás. ¿Sabés lo que te van a decir? Esos colonos, porque para mí siguen siendo colonos. No, no, ves las cosas más monstruosas ahí. Y ellos dicen que los tienen que eliminar, que los tienen que matar a todos. Entonces, ¿vos vas a convivir con un tipo que te quiere eliminar? Es terrible. Igual, yo creo que hay que distinguir entre... Vos tenés de todo, digamos. No, o sea, porque hay líderes referentes que... Pero de Stalin, ¿por qué funcionó, muchachos? No, sí, sí. O sea, Stalin era fácil. O sea, el que no pensaba como él, y bueno. A la calle. Andá Maduro. Maduro te da lecciones, y bueno, ahí, listo, perdiste. No, no me vas a pedir. ¿Qué acta? Perdiste, capo. A nadie pide la exacta a Trump. Hay una frase tremenda que se escucha en los colonos, que algunos la tienen en los autos, de los más extremistas, digamos, ¿no? Que dice los palestinos a la Cámara de Gas. Ay, ay, ay. Y es tremenda. Lo sabía. Si vos lo ves históricamente, lo que representa eso simbólicamente es la tragedia humana en toda su... En toda su máxima dimensión. Es un delirio. En su máxima expresión. Pero después vas a la realidad de, si agarrás los 500.000 y el 70% están ahí porque las casas valen... 10 dólares. La mitad de lo que valen... En otra parte del mundo. En... Sí, no, adentro de Israel. Ah, vos hablás del... Para mí colonos son todos. Claro, vos vas a discutir. Tel Aviv... Yo digo los colonos que están... Que están ahora... Que se le llaman los colonos en todos lados, digamos. Ah, o sea, los que están ahora haciendo de... Bueno, lo decía... Escudos humanos. Bengurión. Bengurión decía que hay que ocupar la mayor cantidad de tierra con la menos cantidad de gente posible. Claro. Bueno, esa fue la consigna del 48. Claro, eso. Se expulsaron 750.000 palestinos de su casa. Y se mataron todos los que se fueron. Bueno, es un símbolo... Así arrancó esto, digamos. La llave. Bueno, 100%. Mi tía la tiene, ¿eh? Contale, contale, contale porque está bueno. No te conozco, ¿eh? Pero digo... Una de mis tías tiene la llave que le dejó a su papá, que es la llave de la casa donde ellos vivían en Jerusalén. Su papá fue expulsado de su casa... No sé bien en qué zona es... Tu tío abuelo. Sí. Sí, en realidad es tía política ella. Está bien, igual. Es de la familia de mi tío para el otro lado. No importa, digamos. Son palestinos. Tiene la llave. Ella tiene guardada la llave de... Es un símbolo que durante mucho tiempo fue el símbolo de lucha. Guardar las llaves sabiendo que en la mayor casa no existe más. No, no. No, no. Esta es mi llave. Esa era mi casa, digamos. Y ahí voy a volver. Y ahí voy a volver. Simbológicamente es terrible. Fuertísimo. Fuertísimo. Qué bárbaro. Bueno, esto... Vos como... Pero te quería preguntar, vos como... Bueno, vos sos descendiente directo, digamos, o... ¿De cuántas generaciones? No, mi abuela era palestina, digamos. Abuela, abuela era palestina. Mi abuela paterna. Sí. ¿Y cuándo quizás a vos se te despierta esto que...? En mi caso bastante reciente, de los últimos años, porque fue... Porque, bueno, ahí empecé contando eso, desde lo personal. Sí, 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 pero... Fue un capítulo más personal de... Sí. Pero lo primero que a mí me pasa, que por ahí es lo interesante, es que me di cuenta que era un burro. Perdón por la mal pregunta, pero... En el sentido de que... No, ¿se entiende? La pregunta mal preguntada. La pregunta mal preguntada. Es que no sabía nada del tema. Entonces es muy difícil tener una postura. Yo me sentía obligado a tener que estudiar, y a partir de estudiar empezás a entender, y a partir de entender empezás a tomar tu postura, que va a estar hecha más de dudas que otra cosa, pero justo como todo conocimiento y cuando vas más profundo en algo, digamos, ¿no? Y lo primero que te das cuenta es que la mayor parte de la gente, en general, en cualquier entorno, en principio no sabe nada. Claro. O sabe muy poco, y todos... Y la única verdad que puede tomar es lo que más o menos leyó en eso que estamos viendo. Por eso es tan potente cómo se trabajan estas noticias que vos estás leyendo, porque esa es la verdad. La verdad es ignorante en este caso. Seguramente en muchos casos, en este no hay ninguna duda. Y no puedo encontrar el otro nombre. Tengo Mujahidin, pero no tengo el otro. Ahora después te lo voy a buscar porque lo estoy leyendo. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Sí, olvídate. Sí, porque aparte Pablo nos contó, lo tengo que decir, fuera del aire, nos contó que los palestinos, como es un pueblo emigrante por el mundo, como pasó con los irlandeses, como pasó con los italianos, como pasó con muchos pueblos, los gitanos, tienen nombre para cada tipo de emigrante. Entonces, ¿no? Contame un poco de eso. Sí, o de situación. De situación de emigración. Eso está en el libro de Lina Meruane, ese que les traje. Exacto. Porque ella cuenta una conversación con una palestina estando allá de visita hace unos 10, 15 años, y le pasa eso, ¿no? Como descendiente de palestinos, ella va buscando dónde caería ella, ¿no? Porque lo que la otra le explicaba era, bueno, los que fueron expulsados en el 48 se llaman así, y los que fueron a Gaza como refugiados, los que fueron al sur del Líbano. Tienen otro nombre. Claro, así, la guerra del 67, etc. Y ella dice, bueno, y yo que soy descendiente de los palestinos que vinieron en 1905, y la tipa lo mira y dice, no, vos no sos nada. Nada, no existís. No hay nombre para eso. Nada. Y ni siquiera palestina sos, sos nada. No sé qué sos. No sé qué sos. Salgo. Hay que meterle un nombre. Es muy divertido a eso, claro. Hay que meterle un nombre. Bueno, pero esos agujeros, y ahí voy, esos agujeros de apatridismo, o sea, no darle entidad o identidad a un cierto movimiento, por ejemplo en este caso, descendientes de palestinos directos, que se fueron en no un momento histórico determinante de emigración ante conflictos, en el caso de Palestina, la no identificación de esa gente también tiene que ver con cómo las sociedades, mismo en este caso la sociedad palestina, pero las sociedades en general, deciden que algo no sucedió, o no tiene importancia. Y en realidad siempre tiene importancia. De hecho, vos sos un nadie palestino. Tenés un nombre. No, no, sí, sí. Palerri, 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 no sé. Y eso que, bueno, igual en la Argentina yo creo y en Buenos Aires y en este entorno así que nos movemos, es un contexto bastante particular. No está en el común. Yo, mi familia en Bolivia, digamos, el movimiento de grupos y de, digamos, no sé, del club árabe, hay mucho más movimiento, hay mucho más palestinos. Mi hermano está casada con una, bueno, su padre y madre eran palestinos de mi cuñada. Son más recientes, venidos para acá. Y en Chile ni hablar, en Chile hay un, creo que son, creo que es un millón de descendientes palestinos, es un número muy grande. Claro, alrededor de Argentina. Está el club palestino y hay, 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 hay. Pero pasa que, bueno, Argentina es muy distinto. Vamos a América, ¿dónde vamos? Argentina no. Era un poco eso. Sí, no sé cómo, no sé si se vio de esa manera o cómo, pero es probable. Yo creo que alguien, che, hablé con mis amigos que fueron a América y el mejor lugar es Chile, para Bolivia. Porque árabes hay, ¿no? Brasil. Árabes hay, mucho, pero palestinos no. De hecho, sos palestino por boliviano. Claro, por eso te digo. No por argentino, ¿no? Bueno, en Brasil pasa lo mismo. Hay muchísimos libaneses. De hecho, libaneses y descendientes hay más que en Líbano. O sea, hay más población libanesa y de sangre libanesa que el propio Líbano. Así es, Brasil. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y también palestinos, libaneses. O sea, podrían, con ese criterio, podrían crear el Estado de Líbano dentro de Brasil. Claro. Con Cristian y Israel, digo. Pernambuco, por ejemplo. Aparte, en Israel empiezan a irse a partir de 1918. Si vos estudiaste, digo. Es ayer. Ayer, los judíos que se identificaban con la tierra de Israel, cuando empieza el problema, digamos, cuando termina la Primera Guerra Mundial o antes de que finalice, dicen, bueno, ahora vamos a usar el nombre del acuerdo que se realiza. Uno en el 16 y otro en el 18. El de 16. El de 16, que es antes de que termine la Primera Guerra. Sí, es un nombre inglés y un nombre de francés. Miles, no sé qué. Miles, Fasot, Fasot. Al principio fue secreto, porque es una reunión secreta entre el francés y el... En 1916. Y el inglés que se reparte en todo el territorio. Y que dicen, bueno, ahí vamos a hacer la tierra... Ahí arranca el mandato palestino. Claro. El mandato británico en Palestina. Correcto. Y ahí vamos a hacer el Estado judío, digamos. Claro. Y ahí es donde empiezan a emigrar judíos a ciertas ciudades de Palestina, porque sabiendo que eso iba a suceder, digamos. O sea, en realidad... Sí, igual era una... Al principio llegaban como refugiados, ¿eh? Y ahí hay documentos... Claro. Hay del Estado local de Palestina, hay documentos de los refugiados, y son recibidos como refugiados. Claro. En 18... Pero estaba todo bien, porque tipo era como... Bueno, era una necesidad, y aparte había comunidades judías, y eran muy cercanas, digamos. Vos escuchás a los judíos contar las historias, cómo se vinculaban con... Hubo paz en Palestina durante muchos años, más allá de la tutela de los otomanos, digamos. Sí, sí, sí. El problema no es la religión tampoco, ¿eh? Ah, yo te voy a decir algo. En Irán están los barrios judíos, pero no como Pogrom, como plantea esta mina. Hay barrios judíos que conviven, o sea, como dijeras, el barrio de Once, digamos, donde son la mayoría, son judíos, digo. Y no... No pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Palestina era así, digamos, ¿no? Antes de todo esto. No pasa absolutamente nada. No es que haya ataques a esos barrios en particular, como por ahí podías ver qué pasaba, yo qué sé, en Albania con los serbios, ¿entendés? No, nosotros somos de Serbia, ¿eh? Como la banda de Serbia, sí. Somos siempre como underdog. Nosotros somos underdog. Algo que pueden mirar que es interesante también para ver es que en el primer congreso sionista, que es de 1897, se discute el lugar físico para hacer el proyecto. No es que era obvio que era Palestina o Tierra Santa o... ¿Se barajó Estados Unidos, puede ser, ahí? Los que se discuten son... No, ¿la Patagonia? Patagonia. Creo que Uganda, y no quiero decir una burrada, porque no sé si ahí Uganda ya era... Es algún lugar de África, no me acuerdo si Uganda u otro... Sudáfrica. Me parece Sudáfrica no, ¿eh? No estoy seguro. No, porque aparte no sé si eran... Sí, en ese momento eran ya países como los conocemos hoy o todavía eran colonias. Bueno, hay que ir a ver... Seguramente eran cosas o británicas o proto-británicas. Por eso Patagonia, digo. Estamos hablando de 1897. Particularmente británica. Ya había sido incorporada la Patagonia, digamos, ¿no? A lo que es Argentina como la conocemos, pero se discutía eso. Es interesante ir a ver los documentos y estudiarlo más en profundidad, ¿no? Esa discusión de decir, bueno, ¿dónde hacemos esto? Este proyecto, ¿no? El proyecto sionista. Tremendo. Termina quedando, creo que en esos años, no sé si en ese encuentro o en alguno de los siguientes, ir a Medio Oriente, digamos. Hay una cuestión ahí que recién salió, que es en el 1916 se hace el acuerdo secreto. Si ganamos la guerra, Palestina queda como zona internacional. Pero Inglaterra sabía que se iba a adueñar de eso por este proyecto. Eso no sabía. Por este proyecto. Entonces, cuando pactan con Francia, como el reparto estaba ahí parejo, si ellos se quedaban con Palestina tenían que entregar otra cosa. Y Inglaterra dijo, no, no, Palestina queda a acoso internacional. Sí, por eso se protectó a... A los dos minutos que terminó la guerra, Inglaterra dijo, para, es un quilombo, pero yo tengo la logística, yo me encargo por ahora, después vemos. Y en el trasfondo de eso es que Inglaterra tenía ese proyecto en mente. Por eso, dice, Palestina me la cayó haciéndose. Escondió la mano como que no le interesaba y la realidad es que después del 18 no fue nunca internacional, fue británica. Fue británica. Y la bandera de Palestina, no sé si la viste, es una bandera con la banderita de Inglaterra, tiene un círculo blanco y dice Palestine y era la bandera de Palestina en esa época. Y después todo para salvaguardar una independización correcta, viste como hacían los ingleses, la descolonización ordenada y bien prolijita. Y eso terminó siendo nada menos que el pacto final del acuerdo sionista, que después, en la Segunda Guerra Mundial, se cortó, incluso se prohibió el ingreso de nuevos judíos a Palestina. En el momento sí, hubo mucho conflicto. Lo muy importante. Había, de hecho, grupos milicias, sionistas, que generaba atentados, yo si no mal recuerdo, volaron una embajada. Sí, sí. Hubo mucho. Uno pierde, claro, pero cómo, no es que los terroristas son los... Uno terrorista no, según el poder que tiene, por supuesto, mucho mejor tener un ejército que tener milicias. que hacer que volar es mejor ser, claro, el ejército ruso. Sí, y aparte, en el 48, cuando empieza todo el Estado de Israel y todas esas cuestiones, también empiezan a... O sea, de repente, esto es Israel, ¿no? Es esto que estamos volando y el ejército va hacia ciudades y pueblos en concreto que se resistían a hacer Israel y decían, no, nosotros somos Palestina y la orden era rendición, aniquilación, ¿viste? Vamos a tomar los pueblos y había incluso comandantes israelíes en ese momento que decían, no, nosotros, o sea, se están rindiendo. No, bueno, pero igual hay que entrar al pueblo y limpiar. Hay que limpiar. Sí. Y ahí hay coroneles súper condecorados israelíes que no, que ahora no me acuerdo el pueblo en sí porque me gustaría contar bien la anécdota así que la puedo poner para otro momento. Estudia. Que, no, no, que dicen, yo no voy a entrar y mandan a otro tipo a entrar a este pueblo en particular. Y ese otro tipo después fue ministro. Sí, seguramente. Estamos tarde. Todo culpa de The Orchers. Yo no quiero, sí, Simón, acá el palestino de la mesa, escúchame, estuvo buenísimo, la radio es una mierda porque es corto, nos podríamos quedar acá hasta las 8 de la noche y pedimos algo para comer porque la verdad que hemos pinceleado, es así la radio, parece, parece profundo. Igual que se quede un ratito más, vamos a la tanda. Vamos a la tanda, que se quede al cierre, así después salimos, nos vamos juntos. que se quede un ratito, poné igual tema ahí para mover. Dale. vamos. Pablo Simón Casarino estuvo con nosotros acá en la columna internacional desde Conjura Rebelde, vamos hasta las 17, gracias Pablo por haber venido. Gracias a ustedes, un gusto.